Y esta es una exclusiva más para el infamoso Díaz, la infamosa Ana Deysi, el infamoso Güero, el infamoso Flores y todos los infamosos del barrio. Esta es una rola que la gente baila y goza, y la banda ahí famosa pronto va a gozar. Bailen al ritmo con las mujeres de mi tierra porque esta es la bandera que representa a mi puebla, que es la cumbia sonidera y sonando está. Ellas son muy lindas y también muy sonideras y los ángeles de escuela les gusta bailar. Las cumbias poblanas y las cumbias mexicanas y también las paraguayas y al ritmo de colombianas y hasta las cumbias más raras se ponen a bailar. Bailan, 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 bailan los ángeles de Puebla. Bailan, 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 bailan la cumbia de mi tierra. Bailan, 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 bailan los ángeles de Puebla. Bailan, 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 bailan la cumbia de su tierra. La nueva moda de la música sonridera ¡Tormenta! Continúa los éxitos Para la famosa Noelia El famoso Gasparín El famoso Chido Junior El famoso Rojas Y todos mis carnales Los infamosos del barrio Esta es una rola que la gente va a lejos a ir La banda ahí famosa pronto va a gozar Bailen al ritmo con las mujeres de mi tierra Porque esta es la bandera que representa a mi escuela Que es la cumbia sonridera y sonando esta Ellas son muy lindas y también muy sonrideras Y los ángeles de escuela les gusta bailar Las cumbias poblanas y las cumbias mexicanas Y también las paraguayas y el ritmo de colombianas Y es para las cumbias más raras se ponen a bailar Bailan, 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 bailan los ángeles de Puebla Bailan, 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 bailan la cumbia de su tierra Bailan, 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 bailan los ángeles de Puebla Bailan, 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 bailan los ángeles de Puebla Bailan, 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 bailan los ángeles de Puebla Bailan, 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 bailan la cumbia de su tierra Bailan, 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 bailan los ángeles de Puebla Bailan, 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 bailan los ángeles de los ángeles de Puebla Gracias por ver el video.